No, no, ya, antes de irme tengo que... ¿Eh? ¿Habas cogido el tranquillo? Bueno, como he dicho antes, tú haces de todo. Incluso estuviste a punto de hacer un musical, Chicago, pero te lesionaste. Sí, me quedé con las ganillas. Tú sabes lo que es sentarte en primera fila, saberte todo el texto, los números musicales, y estar ahí medio llorando, diciendo las mismas palabras, pero bueno, lo hizo muy bien más regueras y fue un éxito. ¿Y a cuánto tiempo del estreno tuviste esa mala pata? A unos veintitantos días. Bueno, esa asignatura pendiente seguro que te quitará la espinita dentro de no mucho. Y haciendo paseando a Miss Daisy. Bueno, pues seguimos hablando de música, porque tu siguiente prueba, tu siguiente juego va a ser el tocadiscos. Y ya viste cómo funcionaba. Tienes un minuto para adivinar cinco títulos o los intérpretes. Dale ninguna cosa. Cinco títulos o los intérpretes. Eso es. Pero la música sonará a la velocidad a la que tú corras encima de este gigantesco disco. Y si no lo sé, tengo que salir a presionar y pasar a la siguiente. No te atas y te atascas, no sigas ahí. Bajas, le das al interruptor y cambia. Y si sabes el nombre de la canción o del intérprete, la dices en alto. Cuando te digan sí o no, bajas, eso es, bajas y le das al interruptor. Voy a estar más tiempo abajo que arriba, ya lo ves. Venga, vete para allá que vamos apostando. ¿Qué pensáis ahí dentro? ¿Qué pensáis ahí dentro, chicos? Avenia. Yo creo que va a acertar dos. Dos. Pues yo también, dos. Pues yo voy a decir que tres. Mejor dicho, va a fallar cuatro. Pero si son cinco. A ver. Ah, pues entonces dos. A ver, vamos a... Explícame. Vamos a ver, ¿cuántas va a acertar? Dos. Dos. ¿Y tú dices qué? Dos. Yo confío en ti, Belinda. Yo digo que tres. Ya, voy a confiar más que yo. Haz el favor. Tienes un minuto y el tiempo empieza ya. Marta Sánchez. Sí. Tequila. Sí. Nueve semanas y media. George Cooker. Eh, 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 eh. Nueve semanas y media no es el título. Ya está. Vale, ya me estaba poniendo yo como una hidra. Porque claro, has dicho nueve semanas y media que no es el título. George Cooker. George? Pero luego he dicho... Cooker, Cooker, Cooker. Sí, George Cooker. Sí, da igual, te la damos por buena. Entonces han sido cuatro aciertos. ¡Dios mío! ¡Desconfiado! Cuatro aciertos. ¿Hay algún chico de aquí que me pueda hacer el boca a boca? Mira ese. Es que está trabajando. No importa. Es que está trabajando. Pero si hay alguien del público, por favor, que le quiera hacer el boca a boca a Belinda Washington. Mirales, mirales. ¿Tienes voluntario? Ven, por favor, ven. Ven, por favor, ven. Sí. Acércate. Ven, te más airoso. Sí. ¿Qué? ¿Eh? Aquí una. ¿Eh, listo? Ya te has recuperado. Ya te has recuperado. ¡Qué subidón! ¿Puedo volver mañana? Pues después de este subidón, que yo creo que le has pegado un buen empujón también a tu marcador, porque te has llevado cuatro puntos, tú solita. ¿Ah, sí? Muy bien. Mira. Mira cómo estamos ya, ¿eh? Estamos ahí todos en un mogolloncillo y Adriana un poquito rizagada. Pero ya le llega a su turno. Gracias, Belinda. Descansa, recupérate. Y ese boca a boca te ha dejado como nueva. Hija, estoy por repetir. Vámonos. Venga, Adriana, ven a la vista.